Es una sura que hemos hecho descender, haciendo de ella un precepto y revelando en ella signos claros para que podáis recordar. A la fornicadora y al fornicador, dadle a cada uno de ellos cien azotes, y si creéis en Alá y en el último día, que no se apodere de vosotros ninguna compasión por ellos que os impida cumplir el juicio de Alá, y que estén presentes siendo testigos de su castigo, un grupo de creyentes. Un hombre que haya fornicado sólo habrá podido hacerlo con una fornicadora o con una asociadora, y una mujer que haya fornicado sólo habrá podido hacerlo con un fornicador o un asociador. Y esto es ilícito para los creyentes, y a los que acusen a las mujeres honradas sin aportar seguidamente cuatro testigos, dadles ochenta azotes y nunca más aceptéis su testimonio. Esos son los descarriados, a excepción de los que se retracten después de haberlo hecho y rectifiquen. Pues en verdad, Alá es perdonador y compasivo. Y los que acusen a sus esposas sin tener más testigos que ellos mismos, deberán jurar cuatro veces por Alá que dicen la verdad, y una quinta pidiendo que caiga la maldición de Alá sobre él si miente. Y ella quedará libre de castigo si atestigua cuatro veces por Alá que él está mintiendo. Y una quinta pidiendo que la ira de Alá caiga sobre ella si él dice la verdad. Si no fuera por el favor de Alá para con vosotros y por su misericordia, y porque Alá se vuelve al siervo y es sabio. En verdad, los que vinieron con esa calumnia son un grupo de vosotros. No lo consideréis un mal para vosotros, por el contrario, es un bien. Cada uno de ellos tendrá la parte de delito que haya adquirido, y el que de ellos es responsable de lo más grave tendrá un castigo inmenso. ¿Por qué los creyentes y las creyentes, cuando lo oísteis, no pensaron bien por sí mismos y dijeron, ¿Está bien claro que es una calumnia? ¿Por qué no trajeron cuatro testigos de ello? Puesto que no pudieron traer ningún testigo, esos son ante Alá, los mentirosos. De no haber sido por el favor de Alá sobre vosotros, y por su misericordia, en esta vida y en la otra, os habría alcanzado un inmenso castigo, por haberos enredado en murmuraciones. Cuando lo tomabais unos de otros con vuestras lenguas, diciendo por vuestra boca, algo de lo que no teníais conocimiento, y lo considerabais poca cosa, cuando ante Alá era grave. ¿Por qué cuando lo escuchasteis, no dijisteis, no es propio de nosotros hablar de esto? ¡Gloria a ti! Esto es una enorme calumnia. Alá os exhorta a que no volváis jamás a algo parecido, si sois creyentes. Y Alá os hace claros los signos, y Alá es conocedor y sabio. Verdaderamente, aquellos de entre los que creen que aman, que se propague la indecencia, tendrán un castigo doloroso en esta vida y en la otra. Alá sabe, y vosotros no sabéis. Y si no fuera por el favor de Alá con vosotros, y por su misericordia, ¿Y por qué Alá es clemente y compasivo? Vosotros que creéis, no sigáis los pasos de Satán. Y quien siga los pasos de Satán, él solo manda la indecencia y lo reprobable. De no haber sido por el favor de Alá con vosotros y por su misericordia, ninguno de vosotros se habría purificado jamás. Pero Alá purifica a quien quiere, y Alá es quien oye y quien sabe. Y que no juren, los que de vosotros tengan de sobra y estén holgados, dejar de dar a los parientes, a los pobres, a los emigrados en el camino de Alá, sino que perdonen y lo pasen por alto. ¿No os gusta que Alá os perdone a vosotros? Alá es perdonador y compasivo. En verdad, los que acusan a las mujeres creyentes, recatadas y faltas de malicia, serán malditos en esta vida y en la otra, y tendrán un enorme castigo. El día en que su lengua, manos y pies, den testimonio contra ellos de lo que hicieron, ese día, Alá les pagará su verdadera cuenta, y sabrán que Alá es la verdad evidente. Las malas para los malos, y los malos para las malas, y las buenas para los buenos, y los buenos para las buenas. Esos, están libres de lo que digan, tendrán perdón y una generosa provisión. Vosotros que creéis, no entréis en casas ajenas sin antes haber pedido permiso y haber saludado a su gente. Eso es mejor para vosotros, para que podáis recapacitar. Y si no encontráis a nadie en ellas, no entréis hasta que no se os dé permiso. Y si os dicen, volveos, hacedlo. Eso es más puro para vosotros. Alá sabe lo que hacéis. No incurrís en falta, si entráis en casas deshabitadas, en las que haya algún provecho para vosotros. Alá sabe lo que mostráis y lo que ocultáis. Di a los creyentes que bajen la mirada, y guarden sus partes privadas. Y que no muestren sus atractivos, a excepción de los que sean externos. Y que se dejen caer el tocado sobre el escote, y no muestren sus atractivos, excepto a sus maridos. Los padres, padres de sus maridos, hijos, hijos de sus maridos, hermanos, hijos de sus hermanos, hijos de sus hermanas, sus mujeres. Los esclavos que posean, los hombres subordinados carentes de instinto sexual, o los niños, a los que aún no se les haya desvelado la desnudez de la mujer. Y que al andar, no pisen golpeando los pies, para que no se reconozcan adornos que lleven escondidos. Y volveos a Alá, todos, oh creyentes, para que podáis tener éxito. Y cazad a vuestros solteros, y a vuestros esclavos y esclavas, que sean rectos. Si son pobres, Alá les enriquecerá con su favor. Alá es magnánimo, conocedor. Pero los que no encuentren medios para casarse, que se abstengan, hasta que Alá les enriquezca con su favor. Y los esclavos que tengáis, que deseen la Escritura de Emancipación. Si sabéis que en ellos hay bien, concededsela, y darles algo de la riqueza que Alá os dio. No obliguéis a vuestras esclavas a prostituirse, en contra de su deseo de ser honradas. Persiguiendo lo que ofrece la vida de este mundo. Pero si les ocurre que son forzadas, es cierto que Alá, una vez que hayan sido forzadas, es perdonador, compasivo. Y es verdad, que hemos hecho que descendieran para vosotros, signos clarificadores, y ejemplos, de quienes hubo antes de vosotros, Así, como una exhortación para los que tienen temor de Alá. Alá, es la luz de los cielos y la tierra. Su luz, es como una hornacina, en la que hay una lámpara. La lámpara está dentro de un vidrio, y el vidrio, es como un astro radiante. Se enciende, gracias a un árbol bendito. Un olivo, que no es ni oriental, ni occidental. Cuyo aceite, casi alumbra, sin que lo toque el fuego. Luz sobre luz, Alá, guía hacia su luz, a quien quiere. Alá, llama la atención de los hombres, con ejemplos. Y Alá, conoce todas las cosas. En casas que Alá, ha permitido que se levanten, y se recuerde en ellas su nombre, y en las que le glorifican mañana y tarde. Hombres a los que ni el negocio, ni el comercio, les distraen del recuerdo de Alá. De establecer la oración, el salat, y de entregar el zakat. Temen un día, en el que los corazones y la vista se desencajen. Para que Alá, les recompense por lo mejor que hayan hecho, y les incremente su favor. Alá, provee a quien quiere, fuera de cálculo. Y los que se niegan a creer, sus acciones, son como un espejismo en un llano. El sediento, cree que es agua, hasta que al llegar a él, no encuentra nada. Pero sí encontrará a Alá junto a él, que le retribuirá la cuenta que le corresponda. Alá, es rápido en llevar la cuenta. O son como tinieblas, en un mar profundo, al que cubren olas, sobre las que hay otras olas, que a su vez, están cubiertas por nubes. Tinieblas sobre tinieblas. Cuando saca la mano, apenas la ve. A quien Alá, no le da luz, no tendrá ninguna luz. Es que no ves que a Alá, lo glorifican cuantos están en los cielos y en la tierra. Así como las aves, con sus alas desplegadas en el aire. Cada uno conoce su propia oración, y su forma de glorificar. Alá, sabe lo que hacen. De Alá, es la soberanía de los cielos y de la tierra. Hacia él, hay que volver. ¿Acaso no ves que Alá empuja las nubes, y las acumula en capas, y ves la lluvia salir de sus entrañas, y hace que del cielo, de montañas que en él hay, caiga granizo, con el que daña a quien quiere, y del que libra a quien quiere? El fulgor de su relámpago, casi los deja sin vista. Alá, hace que se alternen la noche y el día. Es cierto, que en esto, hay un motivo de reflexión para los que tienen visión. Y Alá creó todo ser vivo, a partir de agua. Y de ellos, unos caminan arrastrándose sobre su vientre, otros, sobre dos patas, y otros, sobre cuatro. 4. Alá, crea lo que quiere. Es cierto que Alá, tiene poder sobre todas las cosas. Es verdad, que hemos hecho descender signos claros, pero Alá, guía a quien quiere hacia el camino recto. Y dicen, creemos en Alá, y en el mensajero, y obedecemos. Pero luego, después de haberlo dicho, una parte de ellos se desentiende. Esos no son los creyentes. Y cuando se les llama a Alá, y a su mensajero, para que juzgue entre ellos, hay una parte que se aleja. Pero si tuvieran ellos la razón, vendrían dóciles a él. ¿Es que tienen una enfermedad en el corazón, o acaso sienten recelo, o temor, de que Alá y su mensajero les opriman? Por el contrario, ellos son los injustos. Lo que dicen los creyentes, cuando se les llama a Alá, y a su mensajero, para que juzgue entre ellos, es, oímos y obedecemos. Y esos son los que cosechan éxito. Quien obedece a Alá, y a su mensajero, y tiene temor de Alá, esos son los triunfadores. Juran por Alá, con los más solemnes juramentos, que si tú lo ordenas, saldrán a luchar en el camino de Alá. Di, no juréis, obedeced como es debido. Realmente Alá, está perfectamente informado de lo que hacéis. Di, obedeced a Alá, y obedeced al mensajero. Pero si os apartáis, a él, sólo se le pedirán cuentas de aquello que se le ha encomendado. Así como se os pedirán a vosotros, de lo que se os ha encomendado. Y si le obedecéis, seréis guiados. Al mensajero, no le corresponde sino transmitir con claridad. Alá, les ha prometido a los que de vosotros crean, y practiquen las acciones rectas, que les hará sucesores en la tierra, como ya hiciera con sus antepasados, y que les reafirmará la práctica de adoración que tienen, que es la que él ha querido para ellos, y que cambiará su miedo, por seguridad. Me adorarán sin asociarme en nada. Quien reniegue después de eso, esos, son los descarriados. Y estableced la oración, el salat, entregad el zakat, y obedeced al mensajero, para que se os pueda dar misericordia. No pienses que los que se niegan a creer, podrán escapar en la tierra. Su refugio, es el fuego. ¡Qué mal lugar de vuelta! Vosotros que creéis, que aquellos que poseen vuestras siestras, y los que de vosotros, no hayan llegado a la pubertad, os pidan permiso en tres ocasiones, antes de la oración del alba, cuando al mediodía, aligeráis vuestros vestidos, y después de la oración de la noche, pues son tres momentos de intimidad que tenéis. Fuera de ellos, no hay falta, si os frecuentáis unos a otros. Así es como os aclara Alá sus signos, y Alá es conocedor, y sabio. Pero cuando vuestros niños, hayan alcanzado la pubertad, que pidan permiso, como lo han hecho siempre sus antecesores. Así os aclara Alá sus signos, y Alá es conocedor, sabio. Y las mujeres, que hayan llegado a la menopausia, y ya no esperan casarse, no hay inconveniente en que relajen su vestimenta, sin pretender dejar al descubierto, ningún atractivo. Y que se abstengan, es mejor para ellas. Alá es quien oye, y quien sabe. No hay inconveniente para el ciego, el lisiado, o el enfermo, ni para ninguno de vosotros, en que comáis de lo que haya en vuestras casas, o en las de vuestros padres, o en las de vuestras madres, o en las de vuestros tíos paternos, o en las de vuestras tías paternas, o en las de vuestros tíos maternos, o de las de vuestras tías maternas, o en aquellas de vuestros amigos, cuyas llaves poseáis. No hay inconveniente en que comáis juntos, o por separado. Pero cuando entréis en las casas, saludaos con un saludo de Alá, bendito y bueno. Así es como os aclara Alá los signos, para que podáis comprender. Realmente los creyentes, son los que creen en Alá y en su mensajero, y son aquellos, que cuando están con él, por algo que los ha reunido, no se retiran, sin antes pedirle permiso. Los que te piden permiso, son los que creen en Alá y en su mensajero, y cuando te pidan permiso, para algo que les afecte, concédeselo, a quien de ellos quieras, y pide perdón a Alá por ellos. Verdaderamente Alá es perdonador, compasivo. No llaméis al mensajero, como os llamáis entre vosotros. Alá, conoce a quienes de ellos, se retiran con disimulo. Que se guarden los que se oponen a su mandato, de que no les venga una prueba, o un castigo doloroso. ¿Acaso no es de Alá, cuanto hay en los cielos y en la tierra? Él sabe aquello en lo que estáis, y el día en que volváis a él, os hará saber lo que hayáis hecho. Y Alá, es conocedor de cada cosa.